Hola mi querido Tauro de Sol, Luna, Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenida y vamos a mirar hoy cuál es la energía de esa persona de interés, cómo está la energía del amor para ti y antes de comenzar vamos a dar un consejo de un ángel para ti recuerda que esta es una lectura general para un signo y no aplica para una persona especial así que puede coincidir o no, si no coincide lo dejas pasar que la energía constantemente se está renovando y Tauro te dice el ángel del perdón que perdones tu pasado he decidido perdonar a todos aquellos que me han herido en el pasado mira qué bonito Tauro, el perdón es la llave que abre todas las puertas a sanar, a mirar, que debes perdonarte tu pasado, de tus padres, alguna decepción que hubo Tauro mucha energía, hay mucha energía aquí contigo Tauro vamos a mirar la energía de esa persona de tu interés, cómo está la energía de esa persona de tu interés vamos a mirar cómo está, uy qué lindo mira, esa persona digamos que quiere conquistar tu corazón quiere emprender ese nuevo viaje hacia el amor contigo y está entrando como en un proceso muy espiritual, es una persona muy espiritual Tauro, Tauro, esa persona quiere darse una oportunidad contigo quiere conquistar y robarte el corazón quiere que el corazón tuyo sea solo de él Tauro, resiento que esa persona puede ser signo cáncer vamos a mirar los ángeles del amor qué consejo, qué mensaje hay en relación a esa persona de tu interés en relación al amor para ti vamos a mirar mira, mira, mira ¿qué pasa aquí con esta persona de interés? está preocupada con cositas como de trabajo, de finanzas de pronto siente que es una sensación, lo veo más como de que no le alcanza el dinero que tal vez el dinero sea un obstáculo para llegar a ti pero él sabe que puede esperar para poder llegar a ti, armar su estrategia y ya esta persona está digamos como tomando el control de su vida para coger las riendas de su vida en temas de amor porque quiere venir a conquistarte esa persona quiere robar tu corazón y venir a conquistarte y si ya tienes pareja, pues esa persona quiere enamorarte aún más quiere enamorarte aún más porque esa persona de pronto sabe que no te ha dedicado el tiempo suficiente mira, Tauro, esa persona viene también a darte mucha estabilidad puede ser otra persona del signo Tauro aquí lo veo muy presente tal vez Capricornio, pero la siento muy Tauro esa persona que en este momento pues está muy preocupada por su tema financiero pero va a recibir sus frutos y quiere venir a compartirlos contigo darte esa noticia esa persona va a venir a recoger de esos frutos de eso que sembró económicamente para venir a compartirlo contigo eso quiere, esa persona ya quiere como liberarse, armar su vida que no había podido por diversas situaciones como dar ese paso adelante en la relación pues esa persona viene a dar un paso distinto, diferente, en avance quiere venir a conquistarte mira, también persigo la energía de Aries leo para ti, de esa persona que va a llegar puede estar en su sol, en su ascendente viene con deseos de comunicarte de decirte muchas cosas y está trabajando mucho su inteligencia, su fuerza interior armando estratégica y tú lo tienes como desvelado desvelado porque esa persona no ve la hora de venir a decirte, a comunicarte quiere salir ya de esa preocupación de si tú lo aceptas o no porque esa persona viene a darte protección, cariño, estabilidad veo que es una persona también muy autoritaria tiene poder tiene donde mando le gusta que las cosas estén bien esa energía ariana de sol, de tauro la percibo mucho allí acuareana también mira mira este cierre la rueda de la fortuna un cambio de ciclo para los dos en especial para él él quiere empezar y renovar su vida amorosa con un nuevo ciclo y también esto marca ese éxito financiero para los dos él te decía que él quiere venir y va a cosechar de lo que ha sembrado lo va a disfrutar y quiere venir a compartir contigo en este nuevo ciclo amoroso en estas nuevas oportunidades que se abren para los dos él abre las posibilidades contigo tú se lo permites y viene el ciclo de abundancia nuevo ciclo de prosperidad y abundancia un cambio una evolución hay evolución para los dos vamos a mirar el mensaje de los ángeles me encanta esa rueda de la fortuna para ti me encanta esa liberación viene a conquistarte a robarte el corazón y eso lo tiene un poquito desvelado o desvelada mira mira te dije que esta es una llave muy importante para que abras esas puertas y aquí el mensaje de los ángeles te lo vuelve a enfatizar el mensaje el perdón perdón conéctate con esa energía del perdón perdón a tus antepasados perdón a tus experiencias ¿cómo te das cuenta de que tú has perdonado? no significa que vayas a ir a decirle a cada una de esas personas de tu pasado vea yo ya lo perdoné yo ya lo perdoné no el perdón es una emoción un sentimiento que tu corazón se siente libre liviano ¿sí? se siente libre y liviano entonces ¿qué pasa allí? ¿tú cómo identificas que ya perdonaste o has liberado muchas atadoras de tu pasado? cuando tú tienes ese recuerdo de esa persona de esa situación o incluso de ti mismo cuando tú entras en ese proceso de ay si hubiera pero fue por mi culpa es si hubiera y es que ¿qué fue? ¿qué? y esto te empiezas a dar lático entonces también es un proceso de perdón a ti mismo entonces tú identificas cuando te has perdonado cuando el recordar esas personas esos acontecimientos ya no te dan rabia no te dan tristeza no te dan rencor es decir no vibras en la frecuencia baja del miedo porque el miedo tiene varias formas de manifestarse que es no es decir ay solo tengo miedo no el miedo tiene diferentes manifestaciones y son la rabia el temor la ira llorar temor a la pérdida todas esas sensaciones de baja vibración son las que tú identificas cuando ya no lloras cuando ya no tienes rabia cuando ya no tienes eso es porque tu corazón ya ha perdonado y tu energía está abierta al cambio el perdón la llave que abre esa puerta en unas semanas vas a recibir una información te vas a dar cuenta de algo algo que estabas esperando una noticia algo que viene para ti que te dice no pares en tu proceso en lo que viene realizando en tu proceso espiritual y sigue con estas prácticas del perdón te convienen mucho Tauro me encantó esta lectura para ti y veo que los ángeles quieren hablar otro poquito vamos a sacar otras tres cartas pues mira te decía que en unas semanas y aquí dice en un futuro cercano viene algo para ti una respuesta una opción algo que tú estabas esperando va a tener claridad tal vez sea esta persona mira te dice que espera la señal espera la señal en unas semanas en un futuro cercano tú debes en este momento afirmarte en tu valía en tu energía y cómo te vas a afirmar haciendo estos procesos de perdón conecta con activa reactiva este séptimo centro energético que te sirve para conectar con la divinidad hacer todo este proceso porque llega este equilibrio para ti de la real afortuna te la vuelvo a mostrar te la vuelvo a mostrar vamos a sacar la carta número uno mira te dice el centro energético de la garganta ve perdón del centro energético de la raíz debes conectar debes conectar y aquí veo que es mucho el perdón como esa línea ancestral de pronto tus padres tus abuelos alguien de tus ancestros tal vez te ofendió tú sientes que te bloqueó perdón perdona eso para que este centro energético se vuelva a activar y florezca y te conectes con tus raíces así que bueno Tauro me encantó esta lectura compárteme y nos vemos en una próxima lectura angelical para ti chau